Se está formando un tremendo brumbón y ahora yo cuba la tumbadora filó Que vengan todos a guarachar porque el cemento le va a tocar En esta brumba no hay distinción, en esta brumba no hay distinción Oigan rupero, oiganlo bien, yo traigo un ritmo caliente que es para toda la gente Ya yo les traigo alegría de allá de esa tierra mía y un coro que dice así Por la gente dice así ¡Suscríbete al canal! Tú eres la bomba del barrio A la gente dice así, que entona con el barrio Que entona con el fracata y el guaguaco del corazón Cadence of his voice resurrects the kings of the past, calls on caciques to rise The tempo of the speech steady with the strength of an old negro spiritual The heat of a rumbero, the grace of el flamenco, he's a descendant of los pioneros Refuses to be intimidated by any crowd, never to be placed in just any one category Never to be boxed in, the sound of a means of no corn for this kind of man He's more than a simple set of words, no one definition ever Evolving lifelong learner, international traveler Negrito lindo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!